Alguien un día me dijo una de las cosas más bonitas que me han dicho, que es, si te tienes que achicar para caber en un lugar, no es ahí. Y yo les digo a las mujeres de la Cuatro Teso, si te tienes que desdibujar, si te tienes que achicar para caber en una mente tan chiquita como la de Andrés Manuel López Obrador, amiga, no es ahí. Ahora sí, la amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Pero es la misma suerte que está sufriendo, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, por ejemplo, que al final el presidente pone a mujeres para que den la cara, pero al final están siendo manejadas por un hombre. O sea, no tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones, siendo que son mujeres que tienen su propia carrera política, que son mujeres que han llegado empoderadas, pues ahí se les acabó su poder porque ahí el que manda solamente es un hombre y es López Obrador. Y hablando de eso, pues tenemos a una de las figuras más emblemáticas y a la que va a recibir ahora, ya no sabemos que no es el bastón, es el garrote de mando, Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo explicas que una mujer que tiene cierta preparación académica, una mujer que estoy segura por su trayectoria se ha enfrentado a machismos y los ha superado porque ha llegado a cierto lugar? Que ahora ella misma se haya, uno, decidido a ser hasta enemiga de las mujeres, o sea, hasta ponerles pies en la causa y también que se haya permitido hacer un títere, una caricatura de ella misma. Escribí otra columna que se llama Los Sepultureros y creo que Claudia refleja lastimosamente ese concepto. Es la sepulturera de las generaciones que vienen y lo lamento mucho. Como mujer me apena, me entristece también porque ella permitió con sus circunstancias y por quedar bien con el presidente, no solo desdibujarse en su propia estructura, sino mimetizarse. Entonces, cuando tú ves a alguien que además no solo está sometida, sino mimetizada, hablando como el presidente, permitiendo que los programas se acaben, y no es por una coincidencia, porque un asunto es que coincidas ideológicamente con alguien y otro asunto es que prácticamente repitas las mismas cosas en el mismo estilo, en el mismo modelo. En el mismo acento. Exacto. Sí, dices tú, a ver, Dios, no, no. O sea, tú revisas a una Claudia antes y la revisas ahora, ¿no? Y yo lamento muchísimo porque además teniendo muchos más elementos a su favor para hacer una campaña desde su identidad, desde su identidad, que es válido. Pero ella está sepultando parte de su personalidad en principio. Pero con esa misma personalidad que sepulta, sepulta a otras mujeres de la cuarta transformación, pero también del país, que lo que dicen, oye, cuando una mujer llega tiene que entender que hay que hacer una diferencia sustancial en tu llegada a un espacio de poder, porque lo que tú hagas, para bien o para mal, es una influencia para el resto. Claro. Y que dijeras tú, bueno, le copia la manera de hablar, pero no solamente la manera de hablar, sino la manera de ejercer el gobierno. Vemos que López Obrador ha tenido un desprecio total por las mujeres feministas. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, pues también a las feministas fuera, ¿no? O sea, las gaseó, las trató de la peor manera, protegió a los monumentos y no protegió a las mujeres. O sea, no solo se mimetiza con la manera de hablar de López Obrador, sino que en la forma de que ejerce su gobierno, pues también le copia no lo bueno, sino todo lo malo. Todo lo malo. Y en este, o sea, y en estas elecciones que justo por eso van a ser, pues, históricas, porque vamos a tener a una mujer, a dos mujeres contendiendo por la presidencia, y pues es casi un hecho que quien quede va a ser una mujer. Échale, Xochitl, échale. Vamos, Xochitl, por favor. Le hago así, no por changuitos de que no, sino por la X. Sí, la Xochitl, señal. Exacto. A mí me sale más así. Pero, a ver, Adri, si tuvieras que dibujar escenarios hipotéticos de cómo sería un gobierno de Xochitl y Gálvez versus cómo sería un gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo te los imaginas? El de Sheinbaum ya ni me lo imagino, lo veo. O sea, es evidente lo que está aquí. Oye, que sí. Repetirá el discurso del odio, generará la misma división entre todos, ¿no? Las clases sociales, que por supuesto nadie niega que exista en este país causas que tendrían que corregirse, pero no con los métodos que están planteando en solucionarse. Va a descalificar a quienes no piensan como él. La simulación está ahí. Pero déjenme, más allá de la descripción de un gobierno de Xochitl, déjenme decir lo que Xochitl representa quizá para muchas de nosotras. Porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una enorme descalificación prácticamente orgánica, ordenada, sincronizada de gobiernos estatales, gobernadores, gobierno federal, medios de comunicación afines a la cuarta transformación, concretamente la jornada o los youtubers que están alrededor de ella, en donde repiten las mismas mentiras para Xochitl Galvez. ¿Cuál fue, me parece, la característica de Xochitl Galvez que rompe con el esquema de López Obrador? Y creo que eso es importante que quienes nos están viendo y especialmente los chavos lo entiendan, porque no solo es Xochitl la mujer que cuenta la historia de cómo le ha costado trabajo salir vendiendo gelatinas en su momento, en ese tiempo. Creo que Xochitl lo que nos quiso decir no es que ella vendía gelatinas simplemente, es decir, que después de vender gelatinas tú tienes un futuro mucho más prometedor en tu vida. Y creo que al presidente, ¿qué le molestó enormemente? Que él no se apropiara de la historia de Xochitl. Porque el presidente llegó apropiándose de la historia de todos. El presidente dijo, primero los pobres, porque fíjate bien, todos los pobres. Él no pertenecía a esa clase social. Él venía de un proceso todavía de clase media, fue hijo de un, tenían tiendas, o sea, en fin, su origen es distinto. Y luego se volvió un extorsionador en el tema de las luchas sociales y ladrón de gobierno que extorsionaba a todo aquel que se ponía enfrente. Xochitl es la historia que él cuenta. Entonces, su mayor enojo del presidente es que no contó él la historia de Xochitl. Y Xochitl, ¿qué hizo cuando contó su historia? Le dijo, espérate, mi historia como la de millones de nosotras, porque yo traigo una historia muy similar a ella, y como nosotras, te puedes imaginar a miles de mujeres en este país y miles de hombres en este país. Claro. Entonces, lo que Xochitl le dijo al resto del país es, oigan, no permitan que nadie más cuente la historia de nosotros para lucrar con nuestras historias. Porque el destino de nosotros en nuestras manos está que no haya a nadie a quien tengas que deberle que te sacó de la pobreza. No, el gobierno no te regala por caridad. No es la madre caritativa, bondadosa, que te regala lo que es tu derecho a conseguir. Entonces, esa parte que me parece que tiene que contarse con mucha más vemencia, es la que al presidente lo incomoda. ¿Cómo el patriarca de este país no contó la historia de la oprimida mujer que es Xochitl Galvez? Si él es el dueño de las verdades, de la pobreza, de la marginación, de la discriminación, ¿no? No. Entonces, para quienes nos están viendo, el mensaje Xochitl es mucho más poderoso que la venta de gelatinas, es mucho más poderoso que el origen de la pobreza, es mucho más poderoso que la forma del aspiracionismo como se pretende hacer. Es la posibilidad de decirles, oigan, carajo, no dejen que nadie cuente la historia por ustedes, porque la historia de este país se construye con el esfuerzo y el ánimo y el trabajo de todos. Pero el gobierno tiene que hacer su parte. Y no, señor gobierno, no, presidente, no me estás regalando nada. Es tu obligación con los recursos públicos a hacer una administración eficiente de lo que corresponde a este país para encontrar los temas de la desigualdad. Xochitl sacó de base al presidente, de la base que estaba muy cómodo, del hombre que desde arribita le tendía la mano al pobre. Sí, claro. ¿Sí? ¿No? Hace cuenta que el Jorge... Mesciánico. Digo, saludo aquí también a Elías Olorio, de vecinos, ¿no? Este, del Jorge, ¿no? ¿Hace cuenta? Sí, sí, sí. Pues no, o sea, lo que está frente a nosotros con Xochitl es otra cosa, es el mexicano y la mexicana que dice, no más, no lucres con mi vida, no lucres con mi historia, no me uses para tus propósitos electorales, cumple con tu obligación como gobernante. Xochitl